Ante la inseguridad que se vive, la Iglesia Católica ajustó actividades eclesiásticas, principalmente en los municipios tamaulipecos de Guerrero y Mier. Cambiar los horarios para que haya más seguridad entre los feligreses, ¿contra ellos qué puede haber? Pues quién sabe, depende de qué feligreses sean. Pues es que la Iglesia Católica está ajustando los horarios de sus misas en algunos puntos de Tamaulipas para evitar el riesgo, el peligro. Como lo hicieron por las escuelas. Ya no va a haber misas en las noches o en la tarde, quién sabe. Pero es una zona muy calurosa y cambiar de horario las misas, mucha gente va en la tardecita, ya al anochecer, por frescura, pero ¿no aumentan con eso el pánico en las personas, Héctor? No, pero... O ya no se puede aumentar más. Es una respuesta, la gente no va, bajan las limosnas y la presencia además de feligreses es muy escasa. Yo creo que a eso se debe más bien, a que la gente ya de por sí no quiere arriesgarse saliendo lo menos posible. En algunos lugares ya hay prácticamente un toque de queda. Sí, exacto. Pues las autoridades dicen, no salgan en Ciudad Juárez, no salgan después de las 10 de la noche. Bueno, ¿y qué? Los que trabajan, los que tienen negocios de índole nocturna, que se restrinjan a salir, ¿y qué pasa con la vida nocturna en esos puntos? Y además, la responsabilidad es del Estado y no de los ciudadanos. En ese caso dicen, ustedes sean los que enfrentan la inseguridad y no nosotros, dice el Estado, dice el gobierno. Pero es como la recomendación que nos hacían de no portar cosas valiosas nunca. Pues sí. Oye, mejor que lo vean desde su punto de responsabilidad. Y si no pueden, que renuncien. Ya no existen, o sea, está prohibido existir, porque existir involucra riesgos que no puede evitarte a quienes tú le pagas para que no haya riesgos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!